Hola, bienvenidos a la programa de cocina del NRA. Con el gov y gaf. Para hacer pequeños es necesario tener 10 onzas de harina multiuso. Una chucharadita de sol cocher. 6 chucharadas de mantequilla frida. Cortada en cubos. Un huevo grande, ligaramente batido, como morgue. 6 chucharadas de agua fría. 12 onzas de queso blanco o queso de fría. Cortada en rebanadas. Enrollen la masa en el queso. Cocina los taqueños. Un bocado que todo el mundo conoce las reglas. Como esto. 7 de 10. 4 de 10.